Lo que veo que en los otros días que estoy acá es que están intentando hacer las cosas muy bien, todo muy organizado, que la verdad es que es lo que nos hacía falta el año pasado, solo tener la cabeza en pensar en jugar y nada más, así que en ese sentido el club está bien organizado, esperemos que las cosas se cambien dentro del campo de juego, porque nosotros solamente tenemos que hacer las cosas bien y dejar que las cosas afuera las sigan haciendo como están haciendo. Sí, ya que creo que durante un 2 o 3 meses hay mucha diversidad organizada, las cosas que tenemos que hacer es ser más importante, lo que yo creo que es algo que no es suficiente para hacer en el partido. No podemos hacer para que el trabajo, ahora lo que vi es que todos se giran aquí por el grupo, así que nos podemos ir a estar en la creación, en la vida, en la vida, en el lugar donde estamos tratando de continuar en esta organización, y a nosotros nos vamos a estar en la creación en la creación.